Presenta Lo que rescato es que seguimos con la mentalidad, primero que nada De buscar el control defensivo que teníamos el año pasado Y buscar un poquito de más variantes ofensivas Que nos hicieron falta el año pasado Aunque fuimos la segunda ofensiva que más llegó al arco, rival Pero no concretamos Entonces hay que estar buscando variantes todavía No lo tenemos Primero, la solidez defensiva que tenemos que volver a adquirirla Pareció que ya la habíamos perdido Pero afortunadamente llevamos dos partidos con el Lanzas fuera Y ahora con Cruz Azul, que son dos equipos que tienen grandes delanteras Y más o menos lo pudimos controlar bien, aceptablemente yo diría La ofición de Tigres sigue siendo la mejor de México Y lo que diga la ofición de Tigres, la respeto ampliamente Creo que los chamacos que entraron, entraron bien O sea, Juan Pablo García que no había hecho pretemporada Se vio bien, se ahogó el chamaco, era normal Pero no, lo hizo bien, lo hizo bien tanto él como Mauricio La portería fue lo que más tranquilo estuvo Como es, lo dije al principio Antes del partido, no para darle el cobo al chamaco Sino realmente es un chamaco muy confiable O sea, realmente es un excelente portero Se para con mucha serenidad a pesar de su cortedad Y sus pocos partidos en primera división Pero realmente eso nos da mucha tranquilidad Mire, nosotros lo traemos desde hace dos temporadas O sea, no, 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 vaya, yo no estaba Pero lo traen desde hace tiempo O sea, no es fácil No nos hemos podido sacudir como hemos querido Y más repito ahora con esta situación del equipo Que no nos pusimos reforzar Porque tenemos 11 chamacos que no han deuntado Que ahí están, que ayudan muchísimo por cierto Pero que no pudimos reforzarnos como queríamos Entonces obviamente tenemos que luchar contra la corriente Y tenemos que salir adelante Y esa presión de que habla Ya sabemos de qué se trata Entonces no nos puede sorprender Tenemos que salir adelante Yo pienso que hemos tomado Otra vez retomado el camino Que parecía que habíamos perdido Pero ahora yo estoy tranquilo precisamente por eso Este partido nos va a dejar mucho por platicar todavía Pero